Somos más, somos más que Dios, somos más, somos más que Dios, somos tanto. Hola, somos Combo Chabela y estamos acá manifestándonos junto al pueblo chileno como artistas y queremos que esta sociedad se construya en el respeto, en la fraternidad, sin violación a los derechos humanos y donde podamos manifestarnos sin miedo. Oh yeah! Somos más, somos más que ellos, somos más, somos más que Dios, somos más, somos más que Dios. Somos más, somos más que Dios, somos tantos como la arena de Curiñanco, como las piedras del lago ranco. Hoy yo te canto mi canción, canto desde el corazón, sin tener carne de santo, los medios se están callando lo que pasa en mi nación. Cuéntanos bien, una y otra vez, que diez veces penseremos, hemos vuelto, men, así es como era la de nosotros, los nuestros. Yo vengo con la fuerza de mi ancestro, somos más que Dios, somos más que Dios, somos más que Dios. Como con pochas, somos más que Dios, somos más que Dios. Como con pochas velas marchando por todo Chile. Somos más, somos más que Dios. Somos más, somos más que Dios. Como dice? Somos más, somos más que Dios. Ellos son pocos, somos más, somos más que ellos Somos más, y somos más que ellos ¡Hee-haw!